Hola amigos de Masfac, ¿cómo están? Yo soy Eloy López, me conocen como el señor de los seguros. Te voy a dar tres tips sobre cómo o por qué usar redes sociales. Si tú ya tienes más de 50 o 55 años, como dicen las estadísticas de la Masfac, es muy seguro que le tienes miedo a usar redes sociales. Te voy a dar tres tips sobre cómo o por qué usar redes sociales. El primer tip es, piérdele el miedo a las redes sociales, no muerden. Sí se ven muy abrumadoras al principio o parecen muchísima tecnología. El tip número dos es, no quieras estar en todas las redes sociales. Elige una red social, una, la que quieras. Hay miles de redes sociales. Elige una. Facebook dice que las personas de 50 años o más han aumentado su presencia en Facebook. Si tienes más de 50 años, es muy seguro que Facebook te va a gustar muchísimo. Entonces elige Facebook, sería una recomendación para que uses tu primera red social. Si no, hay otras redes sociales. ¿Te gusta hablar en video como yo? Usa YouTube. ¿Te gusta escribir? Ahí tienes un blog. Mi tercer tip sería, ya que elegiste, ya que te sacudiste el miedo, elegiste tu red social, ahora vuélvete experto en ella. Conoce todo, cómo funciona, dónde están los tips, cómo volverte alguien relevante en esa red social que elegiste. Esos serían mis tres tips de cómo usar redes sociales. Para ti que naciste en la generación que le llaman baby boomer, ¿no? Entonces, piérdele el miedo, elige una red social y vuélvete experto en ella. Nos vemos pronto en los siguientes videos. Suscríbanse a Masfaxing si es que no lo han hecho. Cuídense mucho. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Gracias. 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 Gracias.